Oye mami Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y que un esclavo será Amarrado a tu placer Tal vez comentará Que mucho sabe de amor Y que tú le negarás ¿Quién te enseñó del amor? Él llegará a pensar Que tu pasado entero Si acaba en el beso de amor que te da Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Su hermano y su mujer Él llegará a pensar Que tu pasado entero Se acaba en el beso de amor que te da Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Se esconde una historia Que nunca sabrás Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y así los anunciará Don fulano y su mujer ¡Qué fuerza de cara! 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 ¡Qué fuerza de cara!